La Escuela de Los Ángeles, bueno, entró a un proceso ya que va a ser un proceso de licitaciones donde van a poder comenzar a construir la escuela. Esperaremos que en un corto tiempo, ¿verdad?, podamos ir viendo materializado ya la escuela, cambiarla, verla nueva, verla con otra vida, con otras condiciones, pero ahora también el trabajo de la Junta de Educación, el trabajo del señor director, el trabajo de la comunidad, los padres de familia, todos, todos, todos son los que tienen que formar parte, integrarse para que esta actividad, la escuela se pueda ver nuevamente y linda. De esta manera, la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón está apoyando el proyecto de mejoramiento de la Escuela de Los Ángeles en Daniel Flores. La institución recibió una orden sanitaria por el Estado de la Infraestructura en abril de 2017. La semana pasada, funcionarios de la Dirección de Infraestructura Educativa tuvieron una reunión para impulsar este proyecto. La orden sanitaria se giró en el 2017, aproximadamente en el mes de abril del 2017. A partir de ahí, se inicia ya con el proceso y se empieza a coordinar con la DIE para lo que es el trámite de esto, ¿verdad? Estos procesos son muy lentos, lamentablemente, ¿verdad?, por una serie de tramitología que existe a nivel administrativo, es ciertamente muy lento. La orden sanitaria se gira principalmente por el edificio, ya es un edificio de muchos años. Es un edificio ya que, pues en algunos casos, rondan 25, 30 años las edificaciones, que pues aunque se le ha dado un buen mantenimiento, ya por su edad, ya pasan a ser obsoletas en algunos casos. Entonces, a partir de ahí se gira la orden sanitaria. También, ciertamente, hay en algunos casos o grupos asignamiento, las aulas son pequeñas. Entonces, empieza a generarse este proceso. En primer lugar, se trabaja en detectar el problema por medio de una contratación para el diseño de los planos, donde se determinará si se hacen las mejoras o bien una obra nueva. Para ello, se tiene un presupuesto de 20 millones de colones. Como usted lo decía, gracias a Dios, este año tuvimos buenas noticias, a fines del año pasado más bien, donde ya se le autoriza a la Junta iniciar el proceso en la primera parte, que es la contratación de un ingeniero, un profesional, para la Junta, para iniciar ya lo que es el proceso de diseño de planos en coordinación con la DIE. Ya hay un presupuesto aprobado y ya esta semana estamos iniciando el proceso de licitación para que la Junta contrate un ingeniero y, a partir de ahí, continuar con las demás etapas propias del proyecto. Aproximadamente hay un presupuesto aprobado actualmente de cerca de 20 millones de colones para lo que es la contratación del ingeniero, que es como la primera parte. Después de ahí, ya se continúa con las demás etapas, según lo que la DIE nos va indicando a lo interno. Por el momento, hay incertidumbres de lo que se va a hacer en la escuela. Según lo que sea, las conversaciones que hemos tenido, las indicaciones que se ha generado, el proyecto, a ciencia cierta, en este momento, es difícil indicar qué es lo que se va a hacer, porque lo primero va a ser eso, generar un diseño. Entonces ya vendrán las valoraciones propias de los ingenieros, tanto el que contrate la Junta como el de la DIE, para determinar si se va a remodelar por completo, que creo que ese es el objetivo, realizar una infraestructura nueva completamente. Entonces, pues, esperamos que ese sea el objetivo. Sin embargo, podría ser que se den valoraciones y que alguna parte se mantenga y se remodele el resto. Va a depender de un tema presupuestario también, ¿verdad? No depende solamente del tema de diseño. En fin, pero estamos con la intención y esperamos que sea un proyecto de remodelación completa, un proyecto nuevo. Sobre cuándo se hará la obra o las mejoras, es difícil de definir, pero el proyecto es prioridad. Acá lo que se pretende es la construcción de un edificio nuevo, ¿verdad? Ese es el objetivo, eso hacia ahí es donde vamos. Y las conversaciones que hemos tenido, pues, estamos enfocados en que eso es lo que va a suceder. Porque aunque hay algunos espacios, muy pocos en realidad, que están en buen estado, lo ideal sería la construcción de un edificio nuevo. Y ciertamente estos proyectos se enfocan de esa forma, ¿verdad? Va a ser incluso la prioridad, pienso, que va a ser generar un espacio de infraestructura nuevo, totalmente para el centro educativo, para la comunidad. Y es que no es una escuela pequeña, es una escuela grande. Es que ese es el detalle, ¿verdad? Aquí tenemos, como le menciono, una matrícula ordinaria de 450 estudiantes aproximadamente, ¿verdad? Entonces, sí es un tema que requiere la intervención urgente, porque ya hay partes del edificio, que tal vez ahora los podemos ver, que ya de verdad están muy, muy antiguos y ya están muy deteriorados. Entonces, ciertamente es hasta riesgoso, ¿verdad? Pero, como le menciono, la idea y lo que se ha podido coordinar hasta el momento, lo que hemos podido conversar, estamos pensando en un proyecto de infraestructura nueva. A este centro educativo asisten 450 estudiantes.